Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Y ya llegó, Luis Daniel, el príncipe Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada, y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita esta noche, cuando te sueño amor Muero de frío amor, ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo, cuando te sueño amor En las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre, anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada, y estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita esta noche, cuando te sueño amor Muero de frío amor, muero de frío amor Ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo, cuando te sueño amor Cuando te sueño amor 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 Gracias por ver el video.